La Catedral de Valencia acogió la celebración de la Misa Solemne con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer, patrón regional de la Comunidad Valenciana. Una Eucaristía que se celebró a puerta cerrada, presidida por el Cardenal Antonio Cañizares, quien transmitió a la diócesis un mensaje de esperanza. Muchísima esperanza, toda la esperanza, porque Dios está con nosotros, nos escucha y nos quiere. Una misa dedicada especialmente a todos los afectados por la pandemia, enfermos, familiares y los diferentes sectores profesionales que están trabajando tan duro, y en la que el Cardenal invocó el testimonio de San Vicente Ferrer, ante su imagen profesional, para devolvernos la unidad y superar las divisiones entre ciudadanos. Debemos de que no debilitemos la unidad de la Iglesia y de la fe, sino que la fortalezcamos en estos momentos y vivamos una unidad vigorosa. También depende de que realmente superemos nuestras rencillas, nuestras divisiones entre los ciudadanos y volvamos a la paz, la paz que se construye sobre el amor y la misericordia que tanto predicó San Vicente Ferrer. El fraile dominico Vicent Grau predicó en valenciano tal y como es tradición en la misa de San Vicente Ferrer. El dominico destacó que es momento de no tener miedo y valorar las cosas realmente importantes. Ahora, en ocasión de esta pandemia, el mundo está viviendo también una época histórica. No solo por la enfermedad que vos asola, también por la falta de valores, por el relativismo que está de moda. En una palabra, porque esta sociedad está apartando a Dios, no lo tiene en cuenta. Muchos actúen como si Dios no existirá. Digueu que esta pandemia y la experiencia de estar tancados mucho tiempo a casa cambiará la manera de vivir, de pensar, de actuar y de relacionarnos. Que si vosotros no tenéis un reino de vida de forma, si no hacéis en cuenta, si no tenéis en cuenta. Se veu que hacéis en cuenta. Pot ser, pot ser tot això, pero si no hay una verdadera conversación del cor, si no os torneu de cara a Déu, si no os voláis, si no os dejéis en cuenta en la vostra vida, pasará el tiempo y os olvidéis. todo. No tengáis por. Algunos dirán, tú, ¿nos dius que no tengáis por? Si tú eres el que diés, teme a Déu, serviu-li amb temor i doneu-li gloria. Vos repetís, no tengáis por. Jesús ho repeteix moltes vegades en l'Evangeli, no tengáis por. La por ve quan algú confía únicamente en les seues forces, quan no controla la situació, quan es sent insegur. Ara es posa a prova la fe. Ara és quan es podeu donar compte de les coses que són realment importants i de les que no ho són tant. És l'hora de la fe i la confiança en Déu, no de la por i del pànic. L'Eucaristia pudo ser seguida por los fieles a través de la Ocho Televisión, el canal Youtube de la Catedral y la página web del periódico La Razón.